en el sector en dos al primero de diaparro otro baño tindar es la gente a la calle y la gente bueno señores seguimos la fiesta y no se me ha quitado y no se me ha quitado y no se me ha quitado el año pasado no se me ha quitado 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 no se me ha quitado